Hola, mi nombre es Tania Andrea Mogollón, soy representante del Movimiento de Mujeres por Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio, además articulando con la Secretaría de la Mujer y las Familias. Estamos hoy acá en los espacios públicos haciendo una campaña pedagógica para explicarle a toda la ciudadanía en qué consiste la violencia de género, a cuántas violencias están sometidas las mujeres. Dentro del marco conmemorativo del 25 de noviembre del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, el mensaje es claro, nos queremos unidas, valientes y vivas.